La idea del gobierno de Yibi Morales en Guatemala con este censo es darle prioridad de atención a los núcleos familiares en riesgo de hambre estacional para el año que viene. Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria, explica los detalles de cómo se aplicará esta medición. Este censo que se está haciendo es un levantamiento de información acerca de las familias que producen para subsistir, ubicadas en 99 municipios de 14 departamentos del país que pudieron tener alguna afectación por las canículas prolongadas del mes de julio y mes de octubre del año 2016. En ese sentido, el señor presidente Yibi Morales ha hecho una orden a todas las instituciones departamentales, empezando por el gobernador departamental de cada uno de esos 14 departamentos, para poder hacer una identificación vivienda por vivienda, terreno por terreno, de cada una de las familias que pudieron tener alguna afectación. La estación de verano deja sin agua y alimentos a los habitantes del corredor seco guatemalteco, poniendo en peligro la vida de niños y adultos. No es necesario tener una gran cantidad de terreno para poder producir, para alimentarse, sino que tener mejores técnicas de cultivo para poder sacar rendimientos mayores. En algunos lugares se está esperando hacer barridos nutricionales, los cuales nos permitan poder tener información de cuáles son los casos de desnutrición aguda y llevar asistencia en forma médica a esas familias. Datos revelan que en Guatemala se logró una reducción de las muertes por desnutrición, pues de 141 casos que hubo en el 2015, descendió a 124. A la fecha tenemos un registro de 12.775 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Esta cifra se ve contrastada con una cifra del año 2015 que ascendía a 14.247 casos. Es decir, tenemos una reducción de casi 1.500 casos relacionada con el año 2015. Eso hace un 10% de reducción de casos de desnutrición aguda. A la fecha se contabilizan 124 niños fallecidos por desnutrición aguda. El año pasado, a esta misma fecha, contábamos con una cifra de 141 casos. Es decir, una cifra bastante menor a la que se observó el año 2015. Y eso nos hace pensar que las estrategias que estamos utilizando para hacer esta prevención de hambre estacional y poder tener unas mejores respuestas desde el gobierno, operación internacional y sociedad, están dando frutos. 500 personas están siendo capacitadas para realizar este censo con el cual se estima se conozca el número de familias que incluirán en el plan hambre estacional que adelantará el gobierno de Gibi Morales en 2017.